Como todo el mundo sabe, o muchos saben, Enrique Cornejo ha sido Ministro de Transportes y Comunicaciones y que, ¿a quién mejor puedo llamar para que me dé un comentario sobre esta cosa del aeropuerto de Chota hoy y mañana puede ser cualquier otra población del Perú? Enrique, ¿cómo te va? Buenos días. Chema, muy buenos días. Ante todo, feliz año para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece el aeropuerto de Chota? Bueno, vamos, lo quiero analizar en dos perspectivas. Primero la perspectiva política y después la técnica. En la perspectiva política, me parece, imagino el escenario donde lo ha desarrollado esta declaración. El presidente nos tiene acostumbrados a que en cada reunión, en cada meeting prácticamente, parece candidato más que presidente, ofrece algo que no sabe bien si está sustentado o no, pero lo ofrece y luego le encarga a sus ministros que vean la forma de hacerlo. Y literalmente lo que dijo fue, vamos a instalar una comisión para construir un aeropuerto en Chota. A mí con la experiencia que tengo en la administración pública, cuando me dicen que se va a formar una comisión, yo digo, eso no va a funcionar. Es como decir, bueno, a ver, vamos a ver, para que queden contentos y habrá un documento que dice algo. Ahora vamos a la parte técnica. Un aeropuerto no es cualquier infraestructura. De las infraestructuras de comunicaciones es uno de los más sofisticados, porque requiere estudios previos de años, Chepa. ¿De años? Muchos años. Por ejemplo, un aeropuerto para que sea internacional tiene que tener la categoría OASI. Que es la organización internacional que ve por la categoría, digamos, que los aeropuertos estén en condiciones técnicas y seguras, como comprenderás. Y uno de los requerimientos, solo uno de los muchos que tiene, es hacer un estudio, se llama un estudio de rosa de vientos. Es decir, ¿por dónde va el viento? Cuando en determinadas horas los aviones tengan que aterrizar o despegar, ¿cómo va a estar el viento? Para justamente garantizar un despegue o una llegada segura. Y eso mínimamente tiene que hacerse durante cinco años, ¿no? Eso para ver si el lugar es factible. Si no es factible, entonces ahí no se puede hacer un aeropuerto. Pero además, cuando se habla de nuevos aeropuertos internacionales en el Perú, hay que mirar un poco la realidad. Cerca, en términos aéreos, está el aeropuerto Chiclayo, que es un aeropuerto internacional, ¿no? Puede recibir aviones de gran envergadura y con condiciones de seguridad adecuadas. Cajamarca también tiene aeropuerto, pero no es internacional. Más bien, como objetivo regional, habría que buscar posesionar a Cajamarca como un aeropuerto que tienen, como un aeropuerto internacional, lo que implica ampliar pistas, poner condiciones de seguridad mayores, poner balizaje para la noche, para las operaciones nocturnas, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente, estoy seguro que esto va a quedar en nada. Porque, lógicamente, primero hay otras cosas que hacer antes que desarrollar este ofrecimiento declarativo del presidente. Pero además te cuento, Chema, que hace tres años, en el Congreso de la República, ya salió una ley, la ley 3828, por medio de la cual se declaró precisamente de interés nacional a hacer el aeropuerto en Chota. Ah, caracas. Eso sí no lo sabía. Van tres años, como comprenderás, y no se ha hecho nada. Son temas declarativos. A veces la política peruana tiene esto, ceremonia de primera piedra, ley que declara de interés público, o declaración simplemente en un acto público de algún político. Y eso solo genera mayor desconfianza en la población, porque una más para la lista de las cosas que se ofrecen y no se puede hacer. Yo no sabía que había esta norma aprobada en el Congreso. Sí, ley 3828, hace tres años, exactamente el aeropuerto de Chota. Increíble lo que estás diciendo. Realmente no sabía. Bueno, parece que muy pocos sabían. Dime una cosa. Por supuesto, esto no se va a hacer realidad por todo lo que dices, pero si hubiese que calcular un costo, ¿cuánto puede costar un aeropuerto en inversión, incluyendo todo, desde el primer estudio hasta el día que se corta la cinta para inaugurar este aeropuerto con la llegada de un avión cargado? Bueno, primero los estudios, que tienen que ser serios, técnicos, y elaborados por organismos especializados nacionales e internacionales, puede estar borreando, yo calculo, entre 20 y 30 millones de soles, bien hecho, y además en el tiempo, porque eso requiere estudios muy, como digo, muy sofisticados y que requieren un trabajo serio, un trabajo profesional. Luego viene ya el proyecto propiamente, que es la licitación para hacer con los estudios definitivos las obras, y un aeropuerto internacional en una región del Perú puede tener mínimamente una inversión, ya es en dólares, probablemente, calculo yo, de unos 20, 30 millones de dólares, no es poco, pero esto depende también de las características del aeropuerto. Ahora, de repente, se puede hacer un aeródromo, que es otra cosa, porque un aeródromo, que por supuesto el Perú necesita muchos aeródromos, para que en una emergencia, para sacar a un enfermo que está, digamos, en condiciones graves, pueda bajar un avión pequeño, o tal vez un aeropuerto como el de Jauja, porque curiosamente, esta idea de formar aeropuertos, no solamente es del señor Castillo, sino también del señor Serrón. Cuando el señor Serrón estaba de gobernador, se le ocurrió que había también que hacer un aeropuerto en Huancayo. Cuando tenemos el aeropuerto de Jauja, muy cerca, que obviamente lo que hay que hacer es reforzarlo para que se convierta en un aeropuerto de mayor nivel e internacional. En este momento, el aeropuerto de Jauja, por ejemplo, ya recibe vuelos Lima-Huancayo, Huancayo-Lima, de aviones de 50, 60 pasajeros, que son los aviones Bombardier y otro tipo de aviones, Embraer también, que son aviones medianos, no son los grandes aviones que vienen al aeropuerto Jorge Chávez, pero esos aviones sí pueden generar una corriente adecuada, y técnicamente el aeropuerto puede estar en condiciones de hacerlo, ¿no? Pero todo esto pasa por un tema técnico, toma tiempo, y no es cuestión de decir, hágase un aeropuerto aquí, porque pues no es así. Si no me equivoco esto, Enrique, con el aeropuerto Cajamarca hemos tenido siempre conflictos, por la necesidad de ampliar la pista, etc. Parece que hay propietarios aledaños que no quieren que eso se haga. No sé si esto sigue vigente todavía, ¿sabes algo de esto? Sí, claro, en varios de nuestros aeropuertos, Cajamarca, Huánuco, Huánuco también, el mismo aeropuerto de Puerto Maldonado, tenemos serios problemas porque la lógica expansión del aeropuerto requiere más tierras para pista, para zona de estacionamiento, para los terminales, y esto se tiene que hacer con una planificación. Mira, ahora cuando empezabas tu programa, hacían la remembranza de que un día como hoy, hace ya muchos años se inauguró el aeropuerto Jorge Chávez, ¿verdad? Sí, claro, en el 65. Desde el año 65. Sí, señor. Bueno, ese aeropuerto se inauguró, y era en ese momento un gran aeropuerto, con una perspectiva de desarrollo muy grande. Tú has recordado el Corpac anterior, ¿verdad? Claro. Bueno, este aeropuerto Jorge Chávez creció tanto que había que generarle ya una expansión, la famosa segunda pista y la segunda terminal que hace unos 15 años está en proceso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Un aeropuerto requiere una planificación muy estricta, de manera que tiene que tener mucho más terreno que lo que ocupa, porque en algún momento hay que ampliarlo. Y una pista-aeropuerto mínimamente tiene que ser de 1,5 o 2 kilómetros de largo. Pero además tiene que tener el cono de aproximación que se llama, es decir, unos kilómetros antes del inicio de la pista y del término de la pista, tiene que haber, digamos, la seguridad de que el avión no va a chocar con algún tipo de edificio, cerro, etc., que puede impedir su segura aproximación tanto en el despegue como en la salida. Entonces se requiere un buen número de hectáreas para un aeropuerto y intangibilizar la zona para que podamos tener, digamos, en el futuro lo que necesitamos. Y lo que no hacemos en el Perú, Chema, es planificar bien las cosas. Y entonces el aeropuerto Jorge Chávez se nos colapsó, recibe hoy día, bueno, hoy día no por la pandemia, pero hasta el 2019 recibía más de 10 millones de visitantes y ya no había sitio para estacionar los aviones. Entonces mira lo que ocurre por la falta de planificación. En algún momento en el Jorge Chávez, la cabina donde están los controladores, tenían que pedirle a los aviones que venían hacia Lima, o sea, el Callao en realidad, que bajaran la velocidad o aterrizaran si ya estaban muy cerca, en Pisco, si vienen por el sur, o en Chiclayo, si vienen por el norte. Porque tú sabes que los aviones tienen que mantener una distancia obligatoria por seguridad entre avión y avión, ¿no? Entonces, esta segunda pista, este segundo terminal, lo necesitamos urgentemente y los vamos a tener, parece, en dos o tres años. Yo recuerdo, claro, recuerdo mucho una conferencia, una especie de conferencia, una invitación que hizo un ministro, me parece el presidente Toledo, para tratar el tema del aeropuerto. Y él dijo algo, bueno, ya para esta pista nos falta muy poco. ¿Y qué falta? No, unas cuantas familias que no quieren salir, unas cuantas familias le dije, ya saben, se han puesto de acuerdo el precio, cómo lo van a expropiar, no hay problema. Bueno, sí fue problema. Sí fue problema, porque no estaba lista la expropiación, pues. A mí me tocó la expropiación, en mi época. Exactamente. Y esa expropiación fue muy complicada, porque yo terminé la expropiación durante mi gestión. O sea, terminamos de pagar todos los terrenos a los dueños. Pero resulta que los dueños no eran los que estaban en los terrenos. Eso mismo, ese es el punto. En los terrenos, o sea, la ley dice, hay que pagarle el justiprecio a los dueños, a los propietarios legítimos. Nos fuimos a un arbitraje, y los arbitrajes decidieron los pagos que había que hacer. Pero, ya liberados los terrenos en el sentido jurídico, no estaban liberados en el sentido físico, porque había llanaconas, había gente que tenía sus chacras ahí, había de todo. Hasta instalaciones de agua, desagua y luz, que estaban en terrenos que nunca debieron tener esos servicios. Entonces, la segunda parte, que ya le correspondió al gobierno de Humala, fue negociar para que esas personas salgan. Y la ley dice que hay que hacer. Hay que buscarles un terreno con servicios, ¿no? Y luego, ya cuando el terreno ha estado totalmente liberado, negociar con los concesionarios para ver en qué tiempo pueden hacer la inversión que corresponde, y que a ellos también les conviene. El Estado, por cada dólar que se, por cualquier concepto, se genera como ingreso en el aeropuerto, el Estado recibe más o menos 42 centavos de dólar, 43 centavos de dólar, por cada dólar que se genera. O sea, a nosotros, a todos nos conviene que el aeropuerto crezca para dar un servicio. Además, Jorge Chávez ya es un hub, o sea, es un centro de operaciones regional. Aquí hace su base de operaciones LATAM y hace su base de operaciones Avianca. Y cuando tengamos la segunda pista y el segundo terminal, no tengo ninguna duda, Chema, que aquí va a ser su operación alguna línea aérea europea y otra asiática. Porque estamos ubicados en el centro del Pacífico Sur de América. Y eso nos da una ventaja tremenda. Recordarás que se hizo la final de la Copa Libertadores aquí hace dos años, tres años creo, ¿verdad? Que fue una cosa inusitada, porque en Santiago de Chile, que era la sede, había problemas de violencia y no había la seguridad para el evento. Entonces, con dos semanas de anticipación, se dijo ya, va a ser Lina y el Estadio del Monumental. ¿Y por qué se tomó esa decisión tan rápido? Entre otras cosas, porque el aeropuerto Jorge Chávez está tan bien ubicado que es más fácil recomponer las rutas, cambiar los pasajes y hacer aquí la operación que ir a otro aeropuerto que sería más complicado con las rutas y los deliones, etcétera, etcétera. Bueno, Enrique, muy reconocido por tu participación. Muchas gracias, hombre. Muy ilustrativo, la verdad. Nos has ayudado a poner en contexto esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, Chema. Un abrazo. Buenos días. Feliz año. Hasta luego. Señoras y señores.